hola hola muy buenas tardes amigos esta tarde he venido aquí a mission trail vamos a mirar este mapa que es el que nos indica todo lo que podemos encontrar aquí miren dice que dice que bienvenidos a el parque más largo del condado de ocho mil acres dice que ellos protegen y preservan siete únicas especies de animales miren aquí dice que protegen este protegen a lo natural que es importante lo cultural y lo histórico me dice que es el parque pro provee más de 60.000 entre los caminos miren aquí amigos dice que también podemos encontrar campings de los comillas en el del lago el lago de los comillas y podemos encontrar este mes mesas de picnic de barbecue también botín de los botes dice que podemos encontrar oportunidades para pescar miren aquí amigos dice es el el lago que está aquí es el lago murray dice que podemos encontrar este numerosos programas de educación es que podemos encontrar entre asiaia en el lago y ya está aquí en el lago que pueden encontrar esta bienvenida aquí también podemos encontrar aquí en un centro de intérpretes vamos a encontrar museo librería galerías este variedades de pequeñas am am películas dice que esto es algo para todos el parque es operado por las por la ciudad de San Diego y que da la ayuda a la fundación estabilizada en 1991 miren aquí amigos este es un este es este es un mapa de lo que encontramos aquí miren Cowles Mountain, Mission George Fortuna miren esto es lo que vamos a encontrar aquí amigos yo les pido que me acompañen en esta tarde soleadita, miren esto que está aquí para sentarse para descansar en esa piedra miren tan bonitas miren aquí de aquí para acá es la entrada esa piedra miren para acá vamos a caminar amigos acompáñenme vamos a ir a encontrar diferentes tipos de plantas de animales como ya nos lee ahí podemos encontrar varios servicios para las escuelas miren aquí voy encontrando lo primerito miren aquí dice aquí miren con la destrucción y pérdida dice de la mitad de California el 2 2 strip miren 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 dice que esta esta víbora que que miramos aquí vive cerca del agua y miren comer comer ranas miren pescados miren esto amigos así se llama esta esta víbora que podemos que se encuentra aquí bueno amigos hay muchísima muchísima muchísimas plantas muchísimos árboles miren aquí amigos que belleza de piedras que belleza de piedras miren todo esto amigos vamos a buscar lo mejor de este de este parque para compartirlo con ustedes no se me vayan porque vamos a descubrir miren yo por ahorita ya descubrí una vez más una lagartijita miren aquí esta miren miren no se mueve para nada miren me está dejando grabarla miren aquí que bonita ya ven ustedes miren esto es lo que nos vamos a encontrar amigos miren comenzamos con una lagartijita muchas plantas miren aquí ok miren aquí también lo que vamos a encontrar un venado mula miren aquí dicen que lo nombran así porque tienes unas largas orejas miren wow dice que tiene un sonido que solamente lo vamos a encontrar aquí de él miren ok bueno amigos miren un animalito más es de los que se encuentran aquí en este parque es muy importante miren el saber wow ya escucharon ese es el sonido ese es el sonido que hacen ellos wow ya están escuchando miren que curioso wow que bonito miren yo sé que esto lo tienen programado para las personas que hemos venido a leer aquí wow wow no pues la verdad es que agradeciendo agradeciendo esa amabilidad miren ellos nos ayudan de alguna manera para conocer el sonido de ese venado miren aquí miren como está amigos lleno de plantas miren esas esas rocas tan bonitas miren también aquí nos podemos encontrar este tipo de ave miren dice que este pequeño este pequeño pajarito gris tiene dos líneas finitas miren dice que este que es un pajarito raro que es muy difícil de mirar o identificarlo dice wow miren aquí amigos cuánta belleza yo les pido que no se me vayan acompáñenme porque miren hay muchas cosas aquí voy comenzando y miren que nos hemos encontrado ya qué belleza me encuentro aquí miren miren escuchen ese sonido de esa ave qué bonito ya ven wow amigos pues yo les pido que me acompañen vamos a descubrir más belleza de la naturaleza en este parque ok miren miren esto apenas me paré aquí y ya me regalaron el sonido de esta ave miren california nutcatcher miren miren wow qué bonito miren ustedes qué belleza me estoy encontrando escuchen el sonido wow la verdad es que estoy sorprendida que de alguna manera nos permitan escuchar el sonido de las aves solamente solamente lo podemos leer pero ya cuando nos lo muestran con el sonido ya es mucho más importante amigos miren miren lo que nos encontramos aquí un animalito más miren esto wow amigos lo que pasa que aquí son diferentes tipos de animalitos que nos podemos encontrar miren estas rocas tan bellas están al lado de mí aquí donde voy caminando miren esto es una belleza amigos no se me muevan miren amigos aquí es el parque regional para visitantes y es el centro de intérpretes ok vamos a encontrar aquí también amigos miren 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 esto la águila de oro miren wow wow amigos que belleza pero miren allá está arriba miren miren amigos ahí está si la miran es esa miren el águila de oro qué belleza amigos qué belleza la verdad es que es una emoción que se siente el venir a este tipo de lugares para conocer de la historia ok miren vamos acá porque se me había pasado y yo no quiero que se me pase nada porque quiero compartir con ustedes todo lo que me he encontrado hasta ahorita en este parque miren aquí una víbora de cascabel miren esto dice que este tipo de víboras las podemos encontrar en todas las hábitas del parque dice dice que no pero no los podrías mirar en las sombras dice debajo porque se encuentran debajo de las de las rocas o de las plantas miren dice que estas víboras están activas todo el año especialmente durante el verano las noches de verano dice wow dice que se encuentran debajo de las debajo de las piedras pudieran mirarse también debajo del sol pero ellas se encuentran por más tiempo debajo de las de las piedras wow dice que ellas son este ellas prefieren este estar lejos del peligro que confrontarlo wow dice que como todos los animales que puedes encontrar aquí en el parque las víboras también pueden este tratarte con precaución con mucho que no te pueden dañar pues te respetan también miren esto es que es una belleza amigos lo que nos hemos encontrado aquí miren les voy a mostrar lo que me encontré en esa piedra miren eso amigos es una muestra de las víboras miren como las pudiéramos nosotros llegar a mirar ahí está miren si si la miran wow es impresionante como nos explican y como es que las podemos mirar nosotros en este parque gracias a los que contribuyen para la explicación para que nos para la educación de los niños de nosotros mismos que venimos aquí a conocer este tipo de lugares la verdad es que es maravilloso amigos yo espero que ustedes estén disfrutando porque yo estoy sorprendida de lo que me he encontrado aquí y voy comenzando amigos voy comenzando miren qué belleza de de águila de oro miren miren estas piedras miren amigos como les comenté miren esta piedra que bella aquí a la orilla de lugares para los para los visitantes o les digo es un centro de de intérpretes miren aquí por ahí yo tenía ya ratito escuchando también miren y esta otra ave miren miren esto wow es curioso que dice que esta 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 ave es muy reconocida por el tipo de su canto que es de tres de tres oigan wow que ellos los encuentran muy pegados al piso miren wow se comen los insectos se comen las 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 semillas que ellos encuentran wow wow dice que ellos eran una comida importante para los indios miren wow amigos yo les pido que me acompañan porque vamos a seguir buscando mucha más belleza de la naturaleza ok no se me vayan amigos miren he venido con mucho gusto para traerles la belleza de la naturaleza de la